Bueno, parece que vas a tener buena nieve. Y bueno, nosotros trabajando en todo el operativo de coordinación y ensamble de todos los grupos escolares con tema de la matrícula. Bueno, trabajando también con la provincia. Como el año pasado, esperamos que podamos contar también con su apoyo. Y bueno, toda la gente del Centro Invernal Chapeco que estuvo a disposición. Bueno, también estamos recibiendo las propuestas de otros proveedores de instructores, como es el Club Lácar, el Casma. Están todos invitados a hacer su oferta. Y bueno, la mejor propuesta será la que contrate el municipio. Año a año se viene creciendo en la cantidad de chicos que pueden ir. ¿Este año está previsto aumentar un poco más o más o menos la cantidad de gente que subió el año pasado? Y aproximadamente nosotros tenemos el techo actualmente, la matrícula. Nosotros hemos fijado, bueno, hace muchos años se viene fijando como la franja que participa de este programa municipal. La franja de los chicos de séptimo grado. Nosotros, a través del convenio con educación, hemos maximizado y ampliado a prácticamente el 100% de la matrícula. Digamos, salvo los chicos que han estado enfermos o que por alguna cuestión particular han decidido no hacer uso del programa. Pero la verdad que la mayoría tienen las posibilidades, se lo va a buscar a la escuela, vean en el área escolar, van con los docentes. Tienen todo prácticamente resuelto y para eso estamos trabajando, para que todas las escuelas urbanas y rurales de gestión pública y privada puedan hacer uso, digamos, y disfrutar de este programa de una semana de esquí con instructores. ¿Ya hay fichas estimadas? Y nosotros estamos pidiendo, como en los últimos años, la segunda quincena de agosto y todo el mes de septiembre. Así que, por ahora parece que hay buena nieve, así que esperamos que continúe toda la temporada y, bueno, que se terminen de ajustar aquellos detalles en los que estamos trabajando para tener una mejor temporada que el año pasado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!